Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Aquí lo que están viendo es de mi computadora y les quiero enseñar algo muy fácil de hacer. ¿Se han visto que venden a las tiendas Scrub and Mess para lo que es Pedicure y Manicure? Pues aquí les quiero enseñar algo muy fácil y muy económico de hacer. Es un Cinnamon 2 in 1 Scrub and Mess. Es con Grawl Cinnamon, disculpen, y Honey. 3 teaspoons y 3 teaspoons de cada una para empezar. Aquí les dice la combinación y cómo lo hacen y para qué sirve. Es to moisturize and exfoliate las cosas como el skin y mayormente pues es específicamente para el skin. Entonces aquí me voy a enfocar en esto. Espero que se enfoque. Para que ustedes vean lo que dice y las cosas como son. Acá en este lado está lo que es la Honey y el Grown Cinnamon. Le voy a dar por acá para bajarlo para que ustedes lo puedan leer. Ya que vieron eso y le dieron eso, pues aquí les quiero enseñar que hay también demasiadas cosas. Esta me la encontré en la página de Facebook y pues yo nada más la vi en Click y me mandó a otra página. Aquí te enseñan muchas cosas como hacer el Whipped Chocolate Supple Mess y muchas cositas así. Pero me quiero enfocar en algo muy fácil de hacer y sencillo que lo puedes tener aquí en tu misma casa. Ok, entonces ahora disculpen y me voy a mover para lo que es este del otro lado. Lo que pues aquí yo ya tengo, ya tengo todo preparado y hecho para hacer algo más fácil y rápido. Y lo que es, es este, puse pues una toalla acá. Y pues aquí son los ingredientes que yo sé. Yo fui hoy a comprar el Grown Cinnamon. Me costó ese McCormick. Me costó como unos dos y algo. No más de tres dólares. Y déjame ver cuántas... Ay no, ¿qué será? ¿Qué será? Unas... No dice cuántas... Oiga, aquí está este... Como dos, casi tres ounces. Es casi tres ounces. Es casi tres ounces. Ay disculpen. Es casi tres ounces. Pero este... Es muy económico, muy barato. Que lo puedes tener aquí en tu misma casa. So, ok. Está este Grown Cinnamon. Y está lo que es... Yo compro lo que es este. Es el mismo... La misma cosa de Honey. Es un Clover Honey. All natural. Y este... Y pues es de Great Valley. Me cuesta como... En las 16 Outs creo que no me cuesta más de unos cinco dólares. Porque se saben que la Honey es más carita. Y yo tengo unos containers aquí. En mi propia casa. Que no desecho. Que se puede lavar y volver a usar y toda la cosa. So, aquí está muy bien así. Aquí le pongo todo eso. So, estas son las cosas que vas a usar. Y vas a usar teaspoons. Teas spoons. Dice tres y tres. Como yo ya hice todo. Pues las ideas están usadas. So, ya no las voy a volver a hacer. Y también compré palitos de estos. Después te encontré la fea meditora o lo que sea. Para menear. O cada vez que uses. Desecharlo. Se me hace muy bien. Hacer un scrub. Porque no tienes que comprar como yo. OPI. Si está bien. Es hecho y todo. Ya no lo tienes que hacer. Es un scrub. Es un papaya pineapple. Que me encanta demasiado. El olor. Todavía no lo he podido usar. Y cada uno vale como unos 13 dólares. Es a... 8.5 onzas. O como aquí. Que es un C&D. Es C scrub. Es un exfoliant. También lo mismo que vamos a hacer ahorita. Y a mí me costó como 24 dólares. 22 dólares más taxes. Como 25 dólares. Y 19 onzas. Cosa que está bien. Huele muy rico. Pero este ya está listo para ir. Para ponerlo y todo. Este. Me encantó. Pues sí. Me costó mucho. 19 onzas. Punto 5. Me costó carito. Pero fue algo que me gustó mucho. Y pues este es el resultado final. Revolví lo que es este. Puse. Tiene que ser equal parts. So puse lo que es este. Honey. Primero. Honey. Y después lo que hice fue cinnamon brown. Brown. Y también lo que hice. No dice. Pero le puse. Brown sugar. Ustedes saben que también la brown sugar es muy buena para esas cosas. So es lo que hice tantito. Le puse poquitito, poquitito, muy poquitito. Y esto lo que hace es moisturizer. En exfoliant. Porque la honey es muy dulce. Y lo que hace es exfoliant everything. So. Dice. Combine the brown cinnamon and honey. As long as you use equal parts of each. The recipe works. The cinnamon grains are great for exfoliating. And the honey is great for moisturizer. Which means you don't have to use as a separate mass. It also makes a great retail price. So. Si te gusta y si le gusta a tus clientes. Lo que puedes hacer es este. También lo puedes vender. Si a ellas les encanta. Y lo quieren llevarse a su casa. Y lo que sea. Esto también lo puedes vender. Al gusto como tú quieras. Al precio más o menos. Te sale más barato. Te digo que unos. Menos de 15 dólares. Haces. Algo en tu casa. So. Lo que voy a hacer es ponerle tantita. Yo más o menos. Yo usé lo que es este. De las teaspoons y si. Like that. But I'm just eyeballing right now. Aparte. Si haces un pedicure o manicure. Vas a cobrar extra. Por la mass. Vas a cobrar extra. Serán 5 dólares. 3 dólares. O hasta 10 dólares. Lo que puedes cobrar extra. Por un pedicure o manicure. A la gente le va a gustar. Se les va a hacer bien. Bien este. Bien suave su piel. So. Aquí está. Lo meneas y todo. So. Aquí está. Si tienes una pregunta. Lo que sea. Tú nomás dime. Impact me o lo que sea. Aquí les dejo con esto. Espero que les haya gustado. Por favor. Suscríbeme. Gusta este video. Y si tienes algunas preguntas o algo. Por favor dime. Ok. Bueno. Aquí les dejo con el Cinnamon 2 in 1. Scrap and Mass. Hasta luego. Bye. Muchas gracias.